Tala-la-la-la-la-la-la Ey, mi vacina no es muy anciana Te escuché, decímelo otra vez la concha Escucho un som... Escucho un señor con sombrero llegando Siento un cosquilleo en la peluca Esperá que mato a la señora No, mi jefe No, mi sombrero Con permiso, vengo a matar a la señora Ay, mi... ...brazo Disculpe, señora, no podés esperar su turno para morir Ay, mi sombrero Tomá esto, rufián Eso te enseñará a no meterte con los sombreros de otras personas Teniendo en cuenta lo caro y lo personales que pueden llegar a ser El siguiente acto que hizo la señora fue... Agarrar la cortina Estoy agarrando la cortina Su siguiente acto fue tirárselo en la cara Ay, tengo una cortina en la cara, ahora no volveré a matar gente